Y grabando, esta es otra partida que jugué hoy que me gustó cómo salió, porque aquí, a diferencia del anterior, creo que ambos somos, éramos bastante competentes, por lo menos al mismo, a niveles parecidos, ¿no? Bueno, la partida inicia, en este caso estoy yo jugando con la blanca, con peón de 4, normal, él se va por la defensa afilidor, yo desarrollo mi caballo, lo normal, y él aquí procede a hacer la variante donde se captura el alfil. Bueno, normalmente creo que lo más correcto es capturar con el peón, pero yo decidí arriesgarme y capturar con la dama, él avanza su peón capturando el mío y amenazando mi caballo, y esta primera jugada de desarrollo de alfil es probando para ver la competencia de mi adversario, amenazando el mate rápido, el mate pastor, ya que me lo puso en bandeja de plata, cosa que implica ahí una, que él no puede capturar mi caballo, porque de hacerlo, si él capturara con su peón mi caballo, pues yo capturara su peón de f7 con mi dama, y sería jaque mate. Él, aquí ya con esta respuesta me doy cuenta que estoy jugando con una persona que sabe lo que hace, y por supuesto toma previsiones para que ese no sea el caso. Mi reacción es desarrollar mi caballo para protegerlo, pero sin dejar de todo del lado ese plano, porque en cualquier momento, pues desarrollar este peón, me deja esta diagonal abierta, y yo sé que yo puedo poder ver mi dama por acá y hacerlo desarrollar su peón, y pues empezar a complicarle un poco las cosas. Yo he tomado la iniciativa, yo estoy pujando en el tablero, pero me estoy dando cuenta que estoy ante una persona competente. Él busca atacar mi caballo para hacérmelo mover otra vez, y yo supongo que lo sorprendo acá, haciendo un sacrificio de material. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es precisamente buscar al capturar este peón, si él decide capturar con este peón, con el peón de g7, yo podría mover mi reina y complicarle las cosas. Sin embargo, él hace una jugada mucho mejor, que es por supuesto capturarlo con el caballo. Yo lo subestimo por completo acá, y he cometido un error que a mí me parece un poco grave, y es que acabo entonces de regalarle una pieza. Sin embargo, decido seguir jugando. Utilizo una clavada a su caballo con la reina, él se da cuenta de eso, repito, es una persona competente, está viendo por dónde van mis estrategias, y resuelve la clavada con su alfila. Sin embargo, yo quiero hacer el intercambio precisamente para ver si puedo jugar de la manera en que lo estaba planteando. Él allí, pues captura, acepta el intercambio, y yo decido enrocar para darle mayor protección a mi rey. En este momento, pues él tiene una clara ventaja de material, él tiene una pieza y más que yo, y eso podría traerme problemas. Sin embargo, yo sigo tomando la iniciativa. Una vez a Josh Weisskin, que es el gran maestro de ajedrez, que hace los entrenamientos, uno de los que hace los entrenamientos en el programa de Chess Master, él decía, tú quieres saber rápidamente quién es el jugador más débil, es el que está continuamente pujando y forzando las jugadas, el que busca las cosas a corto plazo y está todo el tiempo push, 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 pushing, sin una visión clara y estratégica. En este caso, yo siento que yo soy el jugador más débil, porque yo soy el que está continuamente pujando. Él desarrolla su caballo por ahí. Yo busco en la torre dominar la vertical E, para el momento en el que se libere, la puedo utilizar, y luego él decide atacar mi alfil. En este momento, la verdad es que yo no sé, no estoy muy seguro de qué hacer ni de cómo hacerlo, no creo tampoco. Tengo muchísimas opciones, pero no estoy seguro de hacia dónde debo dirigir mi juego. Y paso un buen rato pensando. Tengo 8 minutos con 15 segundos, él tiene 8 minutos con 13, estamos más o menos a la par con tiempo. Pero me tomé mi tiempo en pensar qué hacer. Y se nota, bueno, mentira, todavía no me lo noto aquí. Aquí al final lo que decido es atacar su alfil, mientras él está atacando el mío. ¿Por qué? Porque si él decide mover su alfil, él no lo puede hacer, esto está clavado indirectamente, yo podría hacer hackee maten. Y eventualmente, si él decide capturar el mío, yo puedo mover mi peón capturando su alfil al mismo tiempo que realizo un hackee al rey, al descubierto. Cosa que me permitiría, consecuentemente, si él moviera a su rey, volver a capturar aquí con el peón, ya cerca de coronarlo y hacer otro hackee al descubierto con la dama. Es una posibilidad remota, pero lo planteo sin subestimarlo, porque la opción que él no capture tampoco es la peor. Él ahí, de hecho, lo captura y lo captura con el peón, cosa de nuevo que yo no había visto. Repito, yo en este juego siento que estoy jugando muy mal, que la ventaja la tiene él, y que estoy continuamente jugando, pero me niego por completo a dejar de perder la ventaja de tenerlo reaccionando ante mis movimientos. Es en este punto donde yo decía que no estaba muy seguro de qué hacer, y al final no me queda otra más que darle una jugada libre. Y es por eso que decido retroceder el alfil. De hecho, es aquí el punto. Aquí tengo 8 minutos con 5 segundos, y a los 6.49 es que decido moverme el alfil, porque no encuentro otra manera de seguir manteniendo la iniciativa. En este momento, en cuestión de ventaja estratégica, pierdo la iniciativa pues se la cedo a él. Yo había estado armando mi juego, no logré concretar mucho, y de hecho creo que perdí bastante. En cuestión de material, él tiene un peón y una pieza más que yo. A él le conviene hacer intercambio de piezas y llegar al endgame, o al final de juego, porque tendría la ventaja absoluta. ¿Qué hace él con la iniciativa? Yo siento que estoy jugando ante una persona competente, y por lo tanto no había querido perder la iniciativa. Él con su iniciativa en este instante, mueve su dama de D8 a E7, cosa que para mí es un error. ¿Por qué? Porque obviamente, o por lo menos lo que a mí me parece, es que el plan de él es enrocar. Él siente que el rey está muy expuesto en el medio, y si enroca, pues puede alejarlo de donde se está realizando esta acción, donde está el posible ataque de la torre, y en cualquier momento puedo desarrollar mi otra torre. El azobe entonces estaría atacando por aquí a esta vertical, y alejarlo, repito, de esta zona neurálgica, en donde yo estoy teniendo cierto movimiento. ¿Pero por qué digo que es un error? Porque me permite hacer esto. Mover mi dama a C6, algo completamente inesperado, tanto para él como para mí. Confieso que yo no lo había planificado, sino que lo vi en reacción a la jugada que él acaba de hacer moviendo a la reina. Ahora, aquí evito que él haga enroque, él no puede enrocar a la derecha, porque mi alfil está interrumpiendo, y no puede enrocar a la izquierda, porque la dama lo está interrumpiendo. Adicional, estoy amenazando su torre, y este peón avanzado, que sirve también para, o sirviría eventualmente para construir un ataque. El dominio del centro es completamente de él. Y me da la iniciativa otra vez a mí, con esta jugada, poniéndolo a reaccionar ante mi movimiento. Él decide mover su torre a B8, precisamente, con la idea de proteger este peón y no dármelo de gratis, porque podría llegar a ser importante. ¿Qué estoy viendo yo? Yo estoy viendo que el ataque por el centro me va a resultar sumamente difícil, porque él ha tomado este dominio. Sin embargo, he logrado que movilice todas sus piezas del flanco izquierdo, y si yo pudiera abrir un canal para que mis torres pasaran por la fila, perdón, por la columna 1 y el rango 8, pues la cosa se pondría interesante. O por lo menos, eso jugaría a mi favor. Tengo la oportunidad de hacer un ataque lateral. Y es a eso a lo que me dirijo. Algo que vale la pena mencionar aquí es que cuando yo moví mi reina a C8, perdón, a C6, quiero decir, además de atacar su torre, clavé su caballo en D7. Y hay una regla de táctica que dice, una pieza clavada es una pieza vulnerable, porque es una pieza que no se puede mover. Ergo, siempre o casi siempre es conveniente atacar la pieza clavada. Siempre es conveniente evaluar si le puede sacar provecho a una clavada atacando la pieza que está clavada. Yo sigo esa regla y me convenzo que sí es posible, que sí me conviene. ¿Por qué? Porque entonces al moverme al fil a E6 y amenazo aquí al al caballo podría crear o forzar una situación en donde haya intercambio de piezas y con suerte pueda pueda construir un ataque más concreto. Sin embargo, sigo sin sin tener una estrategia clara y lógica para lo que voy a hacer. Solamente estoy buscando sacarle ventaja a la posición táctica y la posición táctica es una pieza clavada y casi siempre es bueno atacar la pieza clavada. No estoy muy seguro de lo que estoy haciendo aquí. Lo que sé es que él en un caso de una explosión de esta posición y donde se genera un intercambio de piezas tal como está planteado él saldría ganando. ¿Por qué? Yo le podría hacer aquí aquí al rey él podría recapturar con la reina yo capturo otra vez con la reina él captura de nuevo con el rey y una vez más él tiene la posición de ventaja porque tendría dos torres y una pieza adicional y yo me quedaría solamente con dos torres. Sigue siendo una posición ganadora para él en mucho sentido. Por lo tanto yo no quiero forzar un intercambio de piezas ni una explosión. Esto desde mi punto de vista se encuentra lo suficientemente sólido lo suficientemente blindado como para que yo salga perdiendo en caso de que se produzca pues una batalla. Sin embargo volvemos al punto que ya hemos discutido en otros videos anteriores hay una presión psicológica con esto y esta presión psicológica en donde apenas hay dos piezas aquí cercanas al rey y no le permite enrocar lo altera y esa alteración es lo que me permite sacarle ventaja a esto él decide mover su torre aunque como les he comentado no es necesario él tiene todas las de ganar y podría estar utilizando esta torre precisamente en cambiar la dinámica del tablero en mantener protegido del peón en evitar que yo abra una línea lateral pero no él se empeña acá porque al parecer quiere mantener la gama repito yo creo que el problema en este caso es de tensión psicológica de incomodidad y una vez más repito esto es lo sabroso de jugar contra otra persona y no contra una máquina las máquinas no tienen este tipo de tensiones no tienen este tipo de incomodidades cuando en realidad no estás en peligro pero pareces estarlo y yo continúo entonces con mi plan busco la manera de abrir la columna 1 de 1 a 8 para precisamente la columna A perdón para precisamente buscar penetrar con mis torres y hacer que mis torres entren en el juego la reacción de él después de mucho pensar en este momento él tiene 6 minutos con 41 segundos tiene casi 2 minutos más que yo yo apenas tengo 5 minutos con 11 y se cuenta que lo pensó un buen rato después de pensar durante un buen buen ratito ahorita tiene a los 5.28 que decían hacer el movimiento mueve el rey hacia atrás no tengo idea de por qué hizo eso en serio no tengo idea no sé qué clase de cálculo sacó mi adversario para decidir después de tanto tiempo que esa era su mejor jugada una jugada además defensiva y de retraso que no creo que mejora su posición en lo absoluto tal vez lo que quiere es impedir un ataque más concreto no tengo idea en serio que no tengo idea de hecho yo no lo habría movido y yo creo que el rey puesto acá puede actuar como una pieza atacante en algún punto yo habría movido la torre precisamente para evitar para proteger este peón o para mantener esta columna pero él decide mover el rey y yo creo que esta es la pieza que le cuesta el juego el movimiento que le cuesta el juego aquí capturo el peón me da cancha libre para capturar el peón si él hubiera avanzado aquí el peón yo habría seguido atacando el peón para liberar en algún momento la columna porque un peón avanzado después de que tienes tus piezas esta torre está confinada cuando tienes tus piezas confinadas o ocupadas sin poder desarrollar u ocupadas en defensa un peón avanzado es un dolor de cabeza yo sigo entonces con mi estrategia él toma nota de esto y creo que está buscando evitar que mi peón llegue hasta acá ¿qué es lo que ocurre con este movimiento de caballo? que este movimiento de caballo repito me permite hacer algo que yo quería hacer desde hace un rato que ya se los había comentado que es mover este seguir avanzando mi peón y no lo voy a colocar acá pero podría ponerlo aquí o incluso podría mover la torre él sus jugadas siguen siendo defensivas mueve el caballo con la idea de fortalecerse ante un evento de ataque que es lo que yo pienso y aquí finalmente logro mi cometido que es hacer que mi torre entre en el juego el caballo por supuesto él lo que hace es atacar y capturar mi alfil eso se ve venir en esta posición ¿qué es lo que ocurre? yo una vez más estoy sacrificando material por estrategia el alfil aquí me está dominando estos cuatro cuadros pero colocar mi torre protegida por el peón y retar a la dama con ello me da desde mi punto de vista me da una situación de ponerlo en peligro de manera mucho más fuerte que con el alfil en ese instante y ya van a ver por qué para mí eso es un cálculo medido yo aquí estoy retando a la dama pese a que acabo de ceder mi alfil repito por posición una vez más debilitándome en caso de que no funcione mi ataque porque la única ventaja que yo tengo acá es repito la iniciativa y el tiempo yo tengo que moverme rápido y estoy dominando la situación yo si aquí él logra salir y neutralizar el ataque que yo estoy armando y nos vamos a un endgame él va a ganar él va a ganar porque ya su ventaja material es sumamente clara él tiene dos piezas más que yo pese a que yo tengo dos peones más que él él está ganando repito ante una eventual posición de piezas pero yo tengo ventaja estratégica tengo el canal abierto para relacionar mis torres y tengo la dama muy bien posicionada y lo más importante que a mí me parece que he logrado es tomar posesión del rango 7 o lo que es de esta línea él al capturar mi alfil y yo retraso a la dama pues si él quiere conservar la dama ojo yo aquí si hubiera sido él yo creo sinceramente que habría sacrificado la dama por la torre porque repito él tiene mucha ventaja material este hombre no se da cuenta que él tiene la partida ganada si él sacrifica la dama y yo la capturo con el peón igualmente el peón se me va a quedar aquí avanzando yo voy a tener esta torre clavada con el peón y él tiene aquí un par de torres un caballo y un alfil adicionales para ir construyendo mientras yo tengo aquí mi dama y solamente puedo construir ataque con la dama pero bueno al fin y al cabo eso no sucedió no estoy seguro de que hubiera sido su mejor jugada sacrificar la dama pero él decide tratar de plantearme un cambio de damas pero en otro terreno en una posición que le convenga más en otras palabras prácticamente él cree que yo le voy a dar mi dama de gratis ahí capturándola en c5 y él me la va a capturar con el caballo por supuesto él plantea el cambio de material porque lo favorecería pero no me favorece a mí sin embargo esto es un error también para él ¿por qué? porque al no atacar mi torre y mantenerme este dominio del rango 7 a mí nada más me toca posicionar mi dama en f7 y esto sería jaque mate y es lo que busco hacer su caballo tras capturar el malfil ha quedado flotando cuando la dama ha salido la dama de él cuando estaba en e7 cumplía varios papeles dar soporte a la torre y hacer de defensa con el rey al moverse pues le ha quitado el soporte al caballo lo que me permite capturarlo y él sabe que en la próxima jugada voy a hacer jaque mate si él no toma las previsiones a mí me quedan 3 minutos con 14 segundos también si él juega rápido e inteligente podría jugar a agotar el tiempo yo he ganado partidas así agotando el tiempo él decide bloquear el apoyo de mi torre cosa que frenaría el jaque mate por lo tanto ya no me vale colocar la dama en f7 ¿qué hago yo? este también es un momento crítico aquí yo pude haber perdido la partida si no hubiera dado con la jugada correcta sin embargo he aquí mi jugada traigo a mi otra torre a juego ¿por qué? porque aquí está su peón y amenazo a su dama cosa que me permite armar otro ataque él sabe repito que yo estoy buscando colocarme en este punto para hacer un mate y que mi próxima jugada podría ser la torre en f5 precisamente para hacer mate él decide evitar esto porque repito es bastante predecible pero no contaba con la mejor jugada que yo puedo hacer ¿la ven? ¿se nota? ¿ya la saben? bueno la derecha está anotada es sumamente obvia sencillamente me limito a tomar su alfil y tomarlo con la dama sería un error tomarlo con la torre pero al tomarlo con la dama él no tiene más opción en este caso que mover su rey a g8 porque es la única jugada que puede hacer y luego yo movería mi dama a g7 haciendo jaque mate él se da cuenta con esto y renuncia y esta fue otra partida bien interesante donde de nuevo sacrifiqué material por iniciativa y por ventaja estratégica creo que fue el gran maestro Filidor uno de los primeros maestros del ajedrez que tenía una frase que decía ayudad a vuestras piezas para que vuestras piezas os ayuden ha sido una partida que he jugado con bastante romanticismo siempre buscando líneas abiertas y siempre buscando ventaja estratégica a pesar del material pero debo decir que esto no siempre resulta a mi favor en este caso resultó y me parece que ha sido una partida bien curiosa y bien jugada de ambas partes a mí me parece que mi adversario aquí supo jugar muy bien y cometió pocos errores de hecho creo que apenas los dos errores fuertes que cometió fueron precisamente su movimiento del rey de e8 a f7 en retroceso de manera para mí inexplicable buscando protegerse y el error al no poner su torre protegiendo el lateral de la columna a y la columna b que hubieran impedido que avanzara mi torre fuera de esos dos errores yo creo que mi adversario del juego jugó muy muy bien en serio pero bueno repito yo no soy ningún gran maestro ni nada yo soy solo un piazo loco que le gusta hablar de ajedrez con sus amigos y que le gusta jugar online de vez en cuando y que la verdad es que no tiene tampoco una super mega clasificación repito soy un piazo loco que le gusta hablar les mando un abrazo bien grandote si vieron esto y lo disfrutaron y si no pues bueno yo sé que por lo menos mi amigo Francesco lo habrá visto un abrazo Fran saluda a todos por tu casa y bueno seguimos en contacto chao chau chau chau